Y aquí tienes otro de los querendones y otro de los más buscados por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti cliente exigente Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes un Jeep Wrangler Unlimited Sport año 2013 Escuchaste bien Jeep Wrangler Unlimited Sport Full Power Magic Edition año 2013 con tan solo 15 mil millas Este Jeep nosotros lo preparamos 5 aros 20, 5 gomas de semi tracción, cero uso y está listo para que empieces a disfrutar de él alrededor de todo Puerto Rico Observa bien este video, aprecia y admira la calidad y los detalles en él Y no lo pienses porque el Jeep está espectacular Observa su pintura negra en relucientes condiciones Observa sus estribos, sus aros 20 doble tono que se le ven espectaculares Sus gomas cero uso al igual que sus aros son nuevecitos Mira que precioso Jeep Y como te dije ya Magic Auto se esmeró en prepararlo para ti Ya tiene cambio de aceite y filtro, frenos Hoy está listo para que empieces a disfrutar de él Observa su pintura negra, su capote y sus overfender color mate que se le ven brutales Observa sus aros, súper preciosos Observa sus frenos de discos Observa su goma cero uso con los pelitos todavía Y observa este Jeep por debajo Observa ese chasis en relucientes condiciones Como Magic Auto se esmera en conseguirlos Observa sus estribos y quiero que veas algo más Observa lo por debajo En relucientes condiciones Como Magic Auto se esmera en conseguirlos para ti Como te dije, esto es un Jeep Wrangler Unlimited Sport Magic Edition Observa el área frontal Sus discos Sus gomas Y observa lo por debajo El chasis, la suspensión En relucientes condiciones Y con orgullo te decimos Dime que dealer en Puerto Rico te enseña Todos los detalles como lo hace Magic La magia de Magic Auto es La selección de los mejores autos usados En todo Puerto Rico Aquí no hay trucos Aquí la magia es calidad a uno Observa bien todos los detalles Ahora quiero que observes bien Los T-Tops La capota Y ahora quiero que veas el interior Que está espectacular Observa los paneles rediseñados Observa su tapicería también rediseñada Alfombras, alfombras nítidas Guía cubierto en piel Cruz control Alarma de fábrica Radio con auxiliar para tu iPod Observa la consola central Por supuesto 4x4 automático Pero puede guiarlo como estándar Es Sportronic Observa el descansabrazos La butaca del pasajero Los paneles Y el dash También rediseñado Que se le ve espectacular Observa sus T-Tops Quiero que veas el área de pasajeros Observa los paneles Observa la tapicería En nítidas condiciones Y observa El megaespacio de piernas Que cuenta este Super Jeep Observa La consola central O la barra central Donde está el equipo de música Y observa el área posterior Observa su quinta rueda En combinación Con cero uso Y quiero que veas bien El área de carga Observa el área de carga Puedes echar los asientos Hacia el frente Y quiero que observes algo más Observalo por debajo En impecables condiciones Y como te repito Dime que dealer en Puerto Rico Te enseña Todos los detalles Como lo hace Magic Te quiero recordar Que Magic Auto Corp Acepta tu trading Con o sin deuda Que contamos con financiamiento A través de todos los bancos Y que trabajamos Con todas las compañías De seguros Donde podemos cotizarte La póliza más económica Con mayor cubierta Para que el pago De este Super Jeep Wrangler Unlimited Sport Año 2013 Con tan solo 15.000 millas Se acomode En su presupuesto Aquí tenemos un motor 3.6 litros Este es el motor nuevo Mega eficiente En consumo de gasolina Super potente 15.000 millas de uso Toda su garantía de fábrica Y adicional Ya esta unidad Nuestros técnicos Se esmeraron en prepararla Cambio de aceite Y filtro Frenos Customizado Y listo Para que si eres exigente Magic Auto Lo es más Y aquí está la mayor calidad En Jeeps Usados En todo Puerto Rico Dime que no está precioso Este Super Jeep Wrangler Unlimited Magic Edition Que solamente Se esmera en conseguir En impecables condiciones Para ti Magic Auto Corp Desde Ponce Y recuerda Solo en Magic